¿Cuántas veces esperé? ¿Cuántas veces en mi cruz? ¿Cuántas veces ella vino a mi cuerpo? ¿Cuántas veces en mi luz? Y hoy quiero caminar, yo quiero caminar ¿Cuántas veces se esfumó? ¿Cuántas veces se alejó de mi cuerpo? Y hoy ya no está para seguir ¿Cuántas veces le ignoré? ¿Cuántas veces yo le amé? Y quiero caminar Yo quiero caminar Y volaré hasta el fin del fin Mi luz, mi cruz y todo este dolor Destruiré para que salga el sol Y como ella yo me iré a vivir La vida Esta vida ¿Cuántas veces perderé? ¿Cuántas veces este adiós? Y hoy es para siempre esta despedida Y como siempre vendrá un nuevo día Y quiero caminar Yo quiero caminar Por la vida Por esta vida Yo quiero caminar Yo quiero caminar, yo quiero caminar Yo quiero caminar, yo quiero caminar Por la vida, por esta vida Por la vida, por esta vida